¡Llega ronda! ¡Que empiece! ¡Ken seem and a mussel! ¡Escurro de Fuego! Todo spot! ¡Escurro de Fuego! ¡Suscríbete! ¡Señor de Fuego! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el Genjutsu Ilusorio. Lo controlo todo aquí. ¡Te convertirás en ceniza! ¡Tenemos un vencedor! Es imposible combatir este Genjutsu Ilusorio. ¡Cecuta ronda! ¡Que empiece! ¡Vamos! ¡ travailler así! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos un vencedor! ¡Es imposible combatir este genjutsu ilusorio!